Un pequeño artefacto explosivo estalló el martes cerca de una estación de metro en Bangkok sin causar víctimas. La explosión se produce un día después de un ataque con bomba contra un santuario en la ciudad que dejó 21 muertos y 123 heridos. La policía está investigando si las dos acciones están relacionadas. Ningún grupo ha reivindicado el ataque hasta el momento. Las autoridades tailandesas buscan este lunes a un sospechoso identificado gracias a cámaras de seguridad. De acuerdo con la junta militar en el poder, el hombre sería un miembro de un grupo de oposición. Entre los muertos en el atentado del lunes hay ocho turistas. El gobierno tailandés considera que los objetivos eran extranjeros y que los autores pretenden dañar el turismo, uno de los pocos sectores de la economía tailandesa que da buenos resultados.